En este foro, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, sección 2 de Toluca, subrayó la necesidad de que el Consejo de la Judicatura Federal deje de estar a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También destacó la perspectiva de género en el ámbito laboral. Porque no puede estar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en manos de una sola persona y el Consejo también. A las mujeres no se les da un tratamiento igual que a los hombres. En el Consejo de la Judicatura Federal existen infinidad de demandas y de quejas por acoso sexual, por acoso laboral, por pago de horas extras que no son cubiertas. Existen jornadas de trabajo de 12, 14, 16 y más horas diarias.